Bueno, sin lugar a dudas, la noticia del día. Esta nueva rebaja de impuestos de inmuebles, y conmigo está Luis González, el jefe de recaudación de la Dirección General de Ingresos, y no hay duda. Es decir, yo creo que se va a darle certeza a una confusión que había, pues, palabras, revalúos, valor de mercado. Yo creo que vale la pena que expliquemos y con casos tangibles y concisos lo que se va a hacer. Primero que nada, una exoneración a toda vivienda que cueste menos de 120 mil balboas, y de ahí en adelante empiezan tramos. Luis González, bienvenido. Como no, buen día, Fernando. Buen día a todos los televidentes. Agradecemos la oportunidad en primer momento, pues, a fin de poder comentar un poco sobre lo que es esta iniciativa que busca, como bien ha señalado, pues, fuera de cámara, resguardar el patrimonio familiar, la vivienda de los panameños. Como señalaste, antes lo que existía en la ley era un resguardo para la propiedad hasta 30 mil dólares. ¿Qué hace el patrimonio familiar? Lo aumenta a 120 mil dólares. O sea, el panameño debe estar tranquilo que si su vivienda cuesta 120 mil balboas, él puede constituir este patrimonio familiar tributario y pagaría cero y no hay reavalúo que prive a esta persona de esta vivienda. Casos concretos. Por ejemplo, yo compré mi casa hace 15 años en 100 mil balboas. El valor que yo voy a registrar en la ley es ese valor. Sí, justamente lo que busca la figura del patrimonio familiar tributario es que se respeten los valores actuales. No se requiere para que ingreses a este beneficio fiscal de ningún tipo de reavalúo. No se requiere de ningún tipo de reajuste en materia de lo que es el valor del mercado. El valor que señalas, pues, sería el valor de tu vivienda permanente, permanente, ¿verdad? Que es la que vas a poder incluir en esta nueva figura del patrimonio familiar tributario. Bueno, Betania, gente que compró su casa hace 45, 50 años en 35 mil balboas, hoy vale mucho más. Pero el valor para la Dirección General de Ingresos de la casa es ese. Sí, este proyecto lo que busca es la equidad tributaria y dentro de lo que es el concepto de la equidad tributaria lo que se busca, pues, es un ajuste a estos impuestos que debe pagar el contribuyente en el caso que señala el valor que señalaste es el valor con que él va a constituir este patrimonio familiar tributario. No va a haber ninguna modificación respecto a lo que son los valores comerciales. Este es el valor que él va a inscribir para que sea, entonces, pues, objeto de una tasa mucho más beneficiosa creada a través de este proyecto de ley. Ok, vamos a pasar ahora a casos donde sí hay, pues, ya salen del rango de 120 mil. Por ejemplo, una hipoteca de 180 mil balboas. Bien, si sales de una hipoteca de 180 mil balboas, acá todos nos vamos a ver beneficiados, dado pues que... Pero, a ver, lo primero que tendríamos que distinguir si estamos hablando de patrimonio familiar tributario. Es decir, es la casa donde vivo con mis hijos. Perfecto. Entonces, regresamos a la tabla anterior. ¿Qué dice la tabla? Hasta 120 mil dólares no pagas. No pago. Los dineros por encima de los 120 mil dólares pagarían .60. Para hacerlo más claro, si yo tengo una casa que compré por 130 mil balboas... Pagaría sobre los 10 mil... Los 10 mil balboas... Pagaría .60. Exactamente. Únicamente .60. Hasta 250 mil sería .60. Sobre los 250 mil, .90. Siempre y cuando sea mi patrimonio familiar. Exacto. ¿Qué pasa si yo especulo y tengo otras propiedades para alquiler o para apartar mientras tanto vendo? ¿Qué pasaría con esa propiedad? Bueno, si usted tiene otras propiedades, rige otra tabla más hondadosa que la que existía antes. Bien, no entre en patrimonio familiar, pero usted pagaría 0% hasta los 30 mil. Y ya la segunda vivienda... La segunda vivienda, las segundas propiedades, como usted, las fincas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con su patrimonio. .70 hasta 250 mil. Y por encima de 250 mil, 1.25, que es una rebaja más que considerable, porque antes era 2.91. Ojo. Por ejemplo, una vivienda de 300 mil balboas no es mi patrimonio familiar. Los primeros 30 mil quedarían exonerados. Exacto. De 30 mil 1 a 250... Pagaría .70. .70. Y de 50 mil 1 a 30 mil, 1.25. 1.25. Todos ganamos. Acá sin distinción de ninguna naturaleza, todos ganamos porque tenemos tramos más nobles. Justamente, pues, es lo que es la equidad tributaria. No importa si yo compro una residencia de segunda en 90 mil balboas, por ejemplo. Si usted compra una residencia de segunda... Para hacer mi vivienda. ...para que sea su vivienda, pues usted pagaría 0% de acuerdo con lo que es el patrimonio familiar tributario. Fíjate, es importante esto del patrimonio familiar tributario porque ya existía una figura del patrimonio familiar... Sí, del patrimonio familiar del Código de la Familia, pero realmente era impractica. En papel mojado. Fíjate, sí. Tú para poder optar por el patrimonio familiar tenías que estar libre de gravamen. O sea, que no podías tener una hipoteca. El común panameño no podía acceder. ¿Siempre usted va a pagar por el precio que compró su casa? Actualmente. Actualmente. Sobre el patrimonio familiar, sí. Usted va a pagar, usted va a incluir a este nuevo beneficio fiscal con el precio que usted compró su casa. No se está pidiendo ningún tipo de revalúo. No va a tener que hacer un revalúo. Para nada. Fíjate, es importante que menciones esto. A través de una solicitud sencilla a la Dirección General de Ingresos y de adelanto con ánimo de que esto se dé. Estamos incluyendo en el proyecto lo que es el silencio administrativo positivo. Nosotros proponemos que si la alimentación tributaria no se pronuncia sobre tu solicitud en el término de tres meses, se entiende aceptada. ¿Me explico? De manera que la gente no vive en esa incertidumbre. Oye, presenté la solicitud. ¿Cuándo se me va a aceptar? La administración tiene tres meses para aceptarla. De lo contrario, se entiende aceptada. Ok. ¿Qué pasa? Yo vivo en Panamá. Tengo una explotación ganadera en Herrera, o en Los Santos, o en Cocleo, en Veragua. No importa. ¿Cuál es el impuesto para esa fin? Bien, como decíamos. Tenemos dos condiciones creadas a través de este proyecto de ley. Aquellas viviendas que se constituyan en el patrimonio familiar tributario y la segunda tabla para aquellas propiedades que no son del patrimonio familiar tributario que entrarían a una nueva modalidad. Fincas, casas de playa. Sí, fincas, casas de playa, etc. No hay discriminación. No hay discriminación, fíjate. Y en ese orden de idea es interesante plantear que nosotros traemos la posibilidad de que el jubilado que reúne las condiciones del patrimonio familiar tributario ingrese también en estas condiciones. ¿Sabes por qué? Porque la ley esta de congelaciones, que si bien en cierta medida era beneficiosa, limita esta posibilidad porque decía que el jubilado solamente podía tener una propiedad. Si este señor jubilado aparecía con dos propiedades inscritas en el registro público, pues él estaba limitado y no podía acceder a la congelación. En el patrimonio familiar tributario, él puede incluir dentro de los beneficios fiscales esa vivienda permanente donde él reside con su familia, con independencia de que tenga otras propiedades en otras latitudes, una casa de playa. Ejemplo, una persona que es jubilada, vive en Mepetania y tiene una casa de playa en Coronado. Así es. Carlos. Concretamente, ¿qué haría? O sea, él tendría la disponibilidad de ir al beneficio fiscal del patrimonio de su casa, patrimonio familiar tributario, que iría tributando a las tasas bajas, ¿verdad? Y si resulta que está por debajo de los 120 mil dólares, no paga, ¿verdad? Y la casa de Coronado quedaría tributando a estas tasas que son mucho más nobles. Mucho más nobles. Pero hablaban, incluso Zulay Rodríguez le llamaba los reavalúos, el impuesto quita casa, esto no existe. Importante que lo mencione, el proyecto de ley es enfático y destaca de forma transparente que se prohíbe los reavalúos sobre los bienes principales que el panameño constituya como su patrimonio familiar. Totalmente prohibido. La única forma es que usted decida cambiar a otro patrimonio familiar y usted libere ese beneficio fiscal a efecto de que adquiera el valor comercial. Pero eso lo hace usted. Nadie lo puede hacer. Ojo, y esto yo creo que es importantísimo. ¿Qué pasa? Yo tengo una casa que compré en 100 mil balboas hace 20 años, la avalúo, la taso y vale ahora 300 mil balboas. Es decir, ¿en qué momento yo tengo que empezar a pagar sobre los 300 mil balboas? O más bien la voy a tener que pagar si yo vendo esa propiedad. El nuevo propietario es el que va a tener un valor de 300 mil balboas. Ninguna propiedad, en el caso que ejemplifica, en el patrimonio familiar tributario se atenderá al valor que tiene actualmente. Ese valor comercial... Siempre es al precio que se compra. Ajá, para que se incluya en el patrimonio familiar tributario. Ese valor comercial que se daría de manera posterior si te liberas de este beneficio fiscal, entonces pues ese momento, esa actividad comercial sería la que sería objeto de nuevos gravámenes y sería a la nueva tasa. Claro. Imagínate, ¿no? Igual saldrías beneficiado. Porque como decía inicialmente, este proyecto de ley lo que busca es equidad. Que pages menos con relación a lo que es tu realidad económica. Como me dijiste, ¿dónde está el truco realmente? Fíjate, hablábamos fuera de cámara y te decía que ayer una persona me decía, oye, pero ¿dónde está la traba? ¿dónde está el truco? Pues no hay ningún truco. Aquí lo que se busca es el beneficio... Sí, mayor base para mayor recaudación. Ajá, fíjate, pero entonces la pregunta es, oye, pero si estás golpeando la recaudación, ¿de dónde vas a sacar los dineros que te van a hacer falta? Vamos a eliminar las exoneraciones. ¿Y por qué se eliminan las exoneraciones? Porque dejan de tener razón de ser. Las exoneraciones eran, en atención, a la alta tasa impositiva que existía, pero si estas tasas impositivas disminuyen, no hay razón de que nadie tenga exoneraciones y de pronto... Estas exoneraciones, por ejemplo, Zona Libre de Colón, es uno de los grandes exonerados, ¿pasan a tasar? Sí, pasarían a tasar, si es la decisión de los... Bueno, que esto también es un proyecto que va a la Asamblea. Sí, es decir, las exoneraciones de las empresas privadas terminarían porque no hay razón de ser. O sea, se entendía que había una razón de exoneración, dada las altas tasas. Que me llamó la atención, hay 20 mil millones de dólares en propiedades ahora mismo exoneradas. Conversábamos hace un momento y sí te decía pues que hay más de 20 mil millones de dólares en materia de exoneraciones. El año pasado, respecto a lo que fue la recaudación, anduvo por el orden de 161 millones de dólares. Y se espera, al momento pues que estas exoneraciones terminen, que se comience a recaudar alrededor de 365 mil millones de dólares anuales. Fíjate, lo importante de esto es que las exoneraciones se van a respetar. Las que están corriendo hoy día, hasta que venzan, se respetan. Obviamente esto entra en vigencia en el 2019 porque ya el presupuesto de 2018 está hecho. Justamente, la propuesta de ley indica pues que inicie en el 2019 de manera pues que se realmente la ley, se establezcan los parámetros del sistema para que vengan todas esas personas que van a ser recibidas en este nuevo beneficio fiscal e inicie pues a partir del 2019 con el resguardo de lo que es la vivienda principal del patrimonio del panameño. Pero eso sí, mientras tanto no hay ni revalúos, ni quita casa, ni nada. No existe la posibilidad alguna de que se dé el revalúo en esa vivienda que usted constituye. Es importante destacar, esto va a ayudar de manera positiva a San Miguelito, Brisa del Gol, Tocumen, Arreján, Chorrera, entre otros. Todas en valor de mercado, todas se hicieron por menos de 120 mil millones. Exactamente, entonces eso va a beneficiar enormemente pues al panameño humilde, al profesional que está tratando de surgir porque pago mi hipoteca, cumplo con mis impuestos y puedo generar otro tipo de actividades comerciales a un rango menor. Bueno, Luis, esto empieza, vamos a ver qué sale de la Asamblea porque una cosa es el querer y otra cosa es el poder, así que esperemos que salga un proyecto de ley que se ve muy bien y sobre todo que pone las pies sobre la tierra y nos dé certidumbre y certeza de lo que se está hablando. Respeto a la vivienda panameña. Así es, y al patrimonio familiar, que es lo más importante. Así es.